¡No me caigan! ¡No me caigan! ¡¿Por qué no te caigan, jamás? ¡Que no te caigan, jamás! ¡Una, dos, tres! ¡No te caigan! ¡No te caigan! ¡No pongas cada vez! ¡Con pujida, pero! ¡Con risas, pero! Estás bailando, no en el baño ¡No pujes, no pujes! ¿A quién te trae de aquí para ti? ¡No te caigan! ¡A la pelarina no le preocupa si se le ve, pero, ¡eh, ya! ¡No está descuidando! ¡No le vale! ¡No le va! 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 ¡No! ¡No le va! ¡Eso! ¡Lievárselo! Llevo.. ¡Mos las han encargado! ¡1, 2, 3! ¡Uh uhAT! No, no! ¡Ya estas bien! ¡No! ¡Na esa bien! ¡No! Espera, 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 oye, no me ha costado mi boleta de calificaciones, él es juez. Yo también y también sí. ¿Quiénes juez de nuevo, güey? ¡Ya va, ya va el paso principal! ¡Ya va! 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 ¡Ya va, ya va! Oye cuando vieron la vuelta y se tira ¡Astírate! ¡Sira primero! ¡Te tiré! ¡Sira primero! ¡Sira primero! ¡Sira primero! ¡Fuerza, La vuelta, Vuelta! ¡Ay no! ¡No me quede ese canto! ¡No me quede ese canto! ¡No! no 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 solo solo vuelta eso no no ¿que tal no voy a casar contigo? yo estoy dando por un trasplante ¿que es esto? ¿que es esto? ¿que es esto? para mi es tu pierna a ver cuyasles a ver acá en la cámara que se note que lo necesitan A1 899 5000 5000 La Bautista ¡Qué bello es quererte así y no sabes yo preguntarles! ¡Qué bello es quererte así y no sabes yo preguntarles! ¡Qué bello es quererte así y no sabes yo preguntarles! ¡Así, así es! ¡Yo soy el que canta! ¡Yo juro que lo queremos! ¡Yo juro que lo queremos! ¡No, no, Daniel! ¡Qué bello es quererte! ¡Qué bello es quererte así! ¡Ponte por nosotros así! ¡Ya! ¡Terminá! ¡Dale una vuelta cuando termine, Daniel! ¡Ya! ¡Terminó! 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 ¡Ya terminó! ¡Ya terminó!